Sé que no puedes querer, que es imposible tu amor Veo que engañarme no quieres, que desgraciado soy yo Yo que soñé con tus besos, yo que forjé una ilusión Yo que en mi loco embeleso, acaricie una pasión A qué profunda es la pena, a qué terrible el dolor De verte y sentirte ajena, de no tener tu calor A qué angustiosa es la vida, se desfallece mi amor Pensando que no me quieres, pedacito de ilusión ¡Gracias! A qué profunda es la pena, a qué terrible el dolor De verte y sentirte ajena, de no tener tu calor A qué angustiosa es la vida, se desfallece mi amor Pensando que no me quieres, pedacito de ilusión Pensando que no me quieres, pedacito de ilusión Pensando que no me quieres, pedacito de ilusión